y ahí ahora que lo has comentado que bueno que te dejaran a ti proponer invitados ahora que estás invitando a gente a gente así bueno notoria o no notoria ¿a quién te gustaría ver a ti de invitado en Por la Ventana? pues a mí me gustaría ver a Martín de Francisco que es un es una figura colombiana yo sé que iba a ser que era así bueno lo que pasa es que hubo un dúo como de cómicos pero muy cómicos muy under y muy rompedores en los 90 que se llamaba La Tele yo no sé si Carlos Vives se conoce en España bueno Carlos Vives ese programa es de Carlos Vives Carlos Vives quería hacer un programa de televisión le dieron la oportunidad de hacer un programa de televisión y pues el man igual tenía su carrera musical no es que dejara la carrera musical pero dijo hagamos un programa de televisión y el man en esa época estaba casado con Margarita Rosa de Francisco yo no sé si se conoce quién es Margarita Rosa de Francisco bueno una vieja de una telenovela muy importante se llama café con aroma de mujer le estaba casado con ella pero él por estar casado con ella pues conocía obviamente a su cuñado que era Martín de Francisco que era como un muchacho ahí mechudo medio retraído pero que de un momento a otro el man salió como una voz cómica muy extraña y era como una voz que planteaba cosas absurdas medio intelectual pero también muy con dichos muy pueblos los niños de Cali que es que no es Bogotá y fue una voz muy brutal y a ese lo acompañaron con otro man que era Santiago Mouric como que era también un compañero del Colegio de Vives hicieron este dueto dentro del programa que se llamaba La Tele y hacían como entrevistas absurdas a la gente en la calle cosas muy brutales tienes que pillar La Tele uff demasiado ahorita tienen un formato en YouTube ya han pasado muchos años que se llama La Tele Letal La Tele Letal y están haciendo una gira de despedida parece ser que ya se van a retirar pero hay personas aquí en Colombia que son muy fans de ese mundo de la tele y de Martín de Francisco a mí me gustaría muchísimo entrevistar a Martín de Francisco Dicen Martín de Francisco y Mouric serían el mejor capítulo apuntan aquí bueno ahí la gente sabe lo que habla sí señor exactamente y bueno de pronto un cineasta colombiano chévere lo que pasa es que también hay mucha gente que está muy acostumbrada a estar en pose y a decir un discurso prefabricado institucionalizado entonces no salen de ahí entonces como que de pronto daría para un capítulo no tan chistoso regular porque esa gente que no se sale del libreto es muy difícil entrarle con remates sí 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 en fin